Pobre amor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pigo al cielo el milagro de encontrarte Nuestra alma morirá sin separarte Pobre amor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pigo al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestra vida morirá sin separarse Milagros de tu amor para mi vida Milagros para mi fe esta perdida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Nuestras lágrimas de amor no eran fingidas Milagros de tu amor para mi vida Milagros para mi fe esta perdida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Oiga, y las manos arriba Para ti, padre querida Patrona de todos los policías del Perú Y de las Américas Milagros de tu amor para mi vida Milagros de tu amor para mi vida Milagros de tu amor para mi fe esta perdida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Tú me viste llorar, llorar en tu partida Nuestras lágrimas de amor no eran fingidas Y en fuertes las palmas Homenaje a nuestra patrona Santa Rosa de Lima La región policial Lima se hace presente rindiéndole un justo homenaje a nuestra santa patrona La región policial Lima nos invita a participar en la acción litúrgica a cargo del reverendo padre Demetrio Quitana Atao, capellán de la región policial Lima.